Hoy es un día para cantar a vosotros, es un día para dar gracias, gracias por que habéis unido vuestra vida ante Dios, gracias por que vais a comenzar una nueva etapa en vuestras vidas. Ana, recibe esta alianza, enseñarle mi amor y fidelidad a ti. Ana, recibe esta alianza, enseñarle mi amor y fidelidad a ti. Una etapa llena de sueños, de proyectos, de ilusiones, en la que vais a estar siempre acompañados por vuestras familias, vuestras amigas. Vivirla intensamente, apreciando a la pequeña por el que estábamos en el momento de ira. Y llevando con vosotros siempre los valores del amor, el respeto, la paz, la rujerza. Para que sea ahí siempre, tú serán los demás. Os deseamos lo mejor.